El sol en los montes con una luz que agoniza pues la vida en su feliz es con dulce amor pero no importa saber que voy a tener el mismo final porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá y voy a dejar las cosas que ven la tierra ideal que me dio nacer pero sé que después habré de alcanzar la dicha y la paz que Dios hallaré que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina sé que Dios nunca muere y que se conmueve el que busca su beatitud sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad el sol en los montes con la luz que agoniza pues la vida en su gloria nos conduce a morir y que la será y la жив بين muchas gracias muchísimas gracias